Ya logramos finalizar el circuito de los brazaletes para los conciertos, en el próximo vídeo de youtube les voy a estar compartiendo planos, esquemas, la programación, tanto el transmisor como el receptor, o sea las manillas, para que lo veamos, no se lo pierda, en el próximo vídeo del profe García. Nos vemos.